Mis memorias como un estudiante de doctorado en Texas. Podría ser el presidente de los Estados Unidos y todavía no me importaría. Por Irma Vargas Rosas. Me dijo que él estaba en el proceso de obtener permiso para realizar la investigación en una clínica médica que sirve hispanos en un barrio de bajos ingresos en la ciudad. Él estaba interesado en saber el grado de comunicación o falta de ella entre los pacientes y el personal. Esto solo era mi segundo semestre en el programa de doctorado, pero el profesor ya se había dado cuenta que yo era completamente bilingüe, puesto que yo había tomado una clase con él mi primer semestre. Preguntó por mis credenciales y se dio cuenta de que tengo una maestría en la lingüística y una maestría en la educación bilingüe. Él me necesitaba para trabajar con él porque, según lo que me dijo, nadie tenía mis credenciales. Se corrió la voz en todo el departamento. Un colega en su programa de doctorado me dijo, ¿Sabes que él te escogió personalmente para trabajar con él? Respondí que no lo sabía. Sí, es un profesor de renombre en su campo y tiene suerte de estar trabajando con él, continuó. Miré a mi compañero, le di una leve sonrisa y pensé, Bueno, si me escogió personalmente para trabajar con él porque no hay nadie más con mis credenciales, entonces eso quiere decir que también él tiene la suerte de estar trabajando conmigo. Me reuní con él en su oficina donde discutió el proyecto. Cuando terminó, me preguntó si estaba interesada. Le dije que sí. Explicó que teníamos que esperar para obtener el permiso de la universidad y de la clínica médica antes de poder comenzar. Mientras tanto, necesitaba que la otra estudiante de doctorado y yo continuáramos de traducir los protocolos de entrevista del inglés al español. Lo hicimos. Después de varias semanas, todavía no habíamos conseguido permiso, así que le pregunté al profesor que me diera trabajos que hacer mientras esperábamos. Él me dijo que leyera el protocolo de investigación y algunos otros materiales de lectura. Lo hice. Finalmente, obtuvo el permiso para comenzar a entrevistar a las pacientes y los pacientes en la clínica. Yo esperaba en la sala de espera y me dirigía a los pacientes en español y o inglés si estaban interesados en llenar un cuestionario. Si lo estaban, encontrábamos una sola tranquila en la sala de espera. Algunas veces se llevaban el cuestionario y daban la información. Sin embargo, muchos de ellos me preguntaban que les ayudara con él también. Después del cuestionario, les preguntaba si estaban interesados en que los entrevistara sobre sus experiencias en la clínica. Si estaban de acuerdo, entonces íbamos a un cuarto privado proporcionado por la clínica donde grababa las entrevistas. Conseguí cientos de cuestionarios y entrevistas. Lo que me llamó la atención acerca de los cuestionarios es que la mayoría de los logros educativos de las personas no iban más allá de la escuela primaria, escuela secundaria o el noveno grado de la prepa. Solo unos pocos se habían graduado de la prepa. Me decía a mí misma, Esto no está bien. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto en los Estados Unidos? Esto ayudó a explicar el por qué muchos de los participantes necesitaban ayuda con el cuestionario. Conexión al mundo. Esto me acordó de la educación de mis padres en México. Mi mamita terminó el sexto grado y mi papito terminó el tercer grado. También me acordó de mis primas, sobrinas y amigas. Mis primos, sobrinos y amigos en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos que tampoco fueron más allá de la escuela primaria, secundaria o prepa. Mi hermano menor comenzó sus estudios en la universidad, pero no los terminó. A medida que continuaba la investigación, tenía un sentimiento de inquietud acerca de todo. Pensé, aquí estoy llevando a cabo esta investigación para este profesor. A estas personas, personas pobres, les hago todo tipo de preguntas. A pesar de que estaban esperando para ver a una médica o un médico, hicieron un esfuerzo para participar en la investigación. Y estoy segura que tuve la participación de muchas personas porque soy parte del grupo cultural. Le llevé la idea al profesor de darles a los participantes una pequeña muestra de agradecimiento por su tiempo. Estaba segura de que no le costaría mucho. Quizá, si conseguiría algo con el logotipo de la universidad, podría ser gratis. Él dijo que iba a considerar la idea. Pasaron varias semanas y jamás mencionó la idea otra vez. Aquí está, haciendo que pimpie mi comunidad para sus intereses de investigación y mi comunidad ni siquiera merece una pequeña muestra de agradecimiento por su tiempo. ¡Chingao! ¡Merece mucho! Fue entonces que me di cuenta de lo que estaba haciendo el profesor y yo no quería nada que ver con él. No quería nada que ver con él. Yo le dije que me iba a casa por parte del verano y que no sería capaz de continuar con la investigación. Continuó hablando sobre el trabajo en el verano como si yo no le había informado de mi decisión. Entonces, de repente había revisado una serie de entrevistas porque hubo varias y se enteró que yo estaba usando el protocolo de preguntas equivocado. Le informó al jefe del departamento y a la encargada del programa de doctorado de lo que había sucedido. Ellos querían que yo volviera a realizar las entrevistas y puesto que no tendría tiempo suficiente para terminarlas antes del final del semestre, significaba que tendría que cambiar mis planes de regresar a casa a ver a mi familia. Pedí una reunión con el jefe del departamento y la encargada del programa de doctorado para presentar mi versión de los hechos. Yo les dije que A. Iba de regreso a casa como estaba previsto. B. Si había cometido un error, el profesor debió darse cuenta antes. Después de todo, él era el investigador principal y yo era la estudiante de doctorado. C. No estaría haciendo las entrevistas de nuevo. D. Si continuaban acosándome acerca de las entrevistas, me pondría en contacto con la fuente de financiamiento para la investigación para informarles de que el profesor les mintió sobre mis calificaciones. Él les había dicho que yo había tomado algunas clases ya, pero no lo había hecho y lo único que tendría que hacer es presentar mis documentos universitarios y E. No me importaba que el profesor era de renombre en su campo y cómo la situación podría afectar mi carrera. Él podría ser el presidente de los Estados Unidos y todavía no me importaría quién era este profesor. El jefe del departamento describió mi lado de la historia como una confrontación. No importó que este profesor estaba pimpeando mi comunidad para salir adelante en su carrera sin regresarle algún beneficio en forma concreta. No importó que el profesor le mintió a su fuente de financiamiento sobre mis calificaciones. No importó que el profesor trató de usar su fama para ajustar la información. La otra estudiante de doctorado me daba el mal de ojo por haberla cargado con más trabajo. Pero sí, fue a España con el profesor para presentar los resultados. Eso no es todo.